En esta oportunidad queremos compartir la iniciativa que hemos desarrollado en el territorio que se enfoca en el plan de revinculación en el marco de asegurar trayectorias educativas exitosas de los estudiantes, de los niños, de las niñas, de los jóvenes y también de los adultos. Para el Servicio de Educación Pública en el año 2019 eran alertantes las cifras de eficiencia interna de los establecimientos educacionales. ¿Por qué razón? Porque pues bien, teníamos una alta cifra de la tasa de reprobación y de deserción o donde los estudiantes y su familia optaban por otra institución educativa. En el 2019 el escenario era complejo pero aún más se agudiza cuando enfrentamos la pandemia, esta crisis sanitaria en el territorio e iniciamos un trabajo en conjunto con los establecimientos educacionales para poder revincular y cautivar a los estudiantes a que dieran continuidad a estos procesos educativos. Sin embargo, esta cifra que estábamos hablando de estos porcentajes, alrededor de 130 estudiantes, aumentó a 1.200 estudiantes en el territorio. Desafío no menor de todos los equipos educativos, de las gestoras de programas del servicio y por supuesto de nosotros que estábamos trabajando en la gestión institucional. Una de las primeras estrategias que podemos implementar fue el desarrollar una rúbrica que nos permitiera poder entender y comprender cuáles eran los niveles en los que nosotros teníamos que ir abordando las otras estrategias de apoyo. Y partimos con la elaboración de una rúbrica que medía tres niveles de adherencia. A nivel de adherencia adecuada, intermedia y crítica, ya, y la desarrollamos en conjunto también con profesionales de el servicio local y también con profesionales de la DEP. Nos fueron guiando también en esta comprensión y también pudimos incorporar a todas las comunidades educativas, ¿cierto? Que nos dieron insumos para poder generar una rúbrica que permitiera y recogiera también todas las necesidades que tenía cada una de las comunidades. Luego de este tremendo trabajo de desarrollar capacidades para poder identificar la situación de los estudiantes, avanzaron en qué? En motivar, en generar la posibilidad de construir sentidos compartidos con los establecimientos educacionales. Y ahí se genera la red de comunidad de aprendizajes de las profesionales, tanto del PIE como de las duplas psicosociales. Nosotros pudimos establecer contacto con los equipos directivos y generamos reuniones técnicas, ¿cierto? Para poder difundir el programa, las estrategias que nosotros estábamos proponiendo, que eran complementarias con las estrategias que los establecimientos educacionales venían desarrollando. Sin embargo, nos fuimos fijando que no solamente bastaba con reencantar a los estudiantes para que volvieran a clase, sino que muchos de ellos volvían a retirarse porque no tenían propuestas pedagógicas que fueran pertinentes a sus potencialidades, a sus características, a sus motivaciones, pero también a sus necesidades. En función de eso, nuestro programa y nuestro plan sufrió un ajuste, más bien técnico-pedagógico, en donde empezamos a incorporar también a estas reuniones técnicas donde participaban los equipos directivos, las duplas psicosociales, el área de convivencia, incorporamos también a los profesionales de los programas de integración escolar. ¿Con qué finalidad? De poder planificar respuestas que apuntaran, ¿cierto? A la diversidad de aprendizaje y a la diversidad también de necesidades y motivaciones de cada uno de nuestros estudiantes con la finalidad, lógicamente, de que permanecieran en el sistema. Por tanto, cuando iniciamos este proceso de revinculación, generamos una estrategia que se llamaba el mapa del trabajo en cada una de las escuelas priorizadas. Y transitamos de algo tan significativo como el trabajo de una dupla psicosocial al trabajo de una dupla psicoeducativa. ¿Por qué psicoeducativa? Las visitas al hogar implicaban no solo conocer la biografía y la situación del estudiante, sino que también acercarlo a un proceso pedagógico que iba a responder a las particularidades de este estudiante. Una de las prácticas que realizamos para generar esta vinculación son muchas. Una de ellas, por ejemplo, las visitas domiciliarias, el contacto directo con las familias, con los estudiantes, a través de llamadas telefónicas también o a través de las redes sociales. La estrategia de revinculación es una estrategia bien intensa y requiere harta energía de los equipos. Por lo mismo, el haber trabajado durante este tiempo en grupos profesionales de trabajo, donde pudimos compartir experiencias con las duplas psicosociales de todo el territorio del servicio local, ha sido súper enriquecedor para nuestro trabajo. Hemos logrado grandes beneficios tanto para los estudiantes, para las familias, también para nosotros como establecimientos. Uno de los más importantes, por ejemplo, es lograr visualizar las problemáticas que han generado esta desvinculación de nuestros estudiantes, de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Todas las prácticas y todo lo que nosotros implementamos como servicio local Puerto Cordillera, que está siempre respaldado por nuestra directora ejecutiva y nuestra subdirectora, está orientado a la mejora educativa y a la mejora de la formación integral de cada uno de nuestros estudiantes. Al día de hoy podemos decir que no tenemos ningún estudiante que no sepamos dónde vive, qué está pasando con él o con ella. Sabemos de todos y en el 99% de los casos hemos podido revincularlos con el proceso educativo. Sabemos de todos y en el 99% de los casos hemos podido revincularlos con el sistema educativo. Sabemos de todos y en el 99% de los casos hemos podido revincularlos con el sistema educativo. Sabemos de todos y en el 99% de los casos.